¡Suscríbete! Y ahora me diréis, pero Juanjo, ¿hay algo nuevo? Sí, hay algo nuevo y os voy a explicar el cual es Ahora mismo hay un evento especial Que es como celebran el tercer aniversario de Rocket League Y el décimo aniversario de lo que es los Battle Car Por todo lo alto Han hecho lo que es un evento, ¿de acuerdo? Que dura... No sé si ahora mismo va a durar como unos 10 días Y algo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué consiste esto? Bueno, tengo aquí la información y es, vamos a ver, primero ¿Dónde estamos? Estamos en un nuevo estadio Que se llama Throwback, también podéis jugar en cualquier otro Y el objetivo es conseguir globos Ahora me diréis, ¿cómo que globos? Sí, ahora al final del vídeo vais a ver como Lo que podéis conseguir o lo que son esos globos Es decir, mientras vas jugando, vas obteniendo lo que son globos Y con esos globos los puedes canjear por lo que son códigos Bueno, no códigos, sino más bien cajas Para lo que es el juego Ruedas, algún tipo de skin, algún tipo de sombrero Como era una tarta de cumpleaños O también que era un gorrito, creo recordar, la verdad Y entonces pues puedes conseguir eso, ¿vale? También puedes... y luego también creo que hay como unos huevos de oro Que se pueden desbloquear para tener lo que es algo especial ¿De acuerdo? Vale, bien O sea, eso consiste en lo que es el evento Que dura lo que es la de Rocket League Y bueno, yo ahora mismo me sentía un poco perdido Porque digo, vamos a ver, hacía años Que no jugaba lo que es el Rocket League Y me encanta este juego, de verdad O sea, primero, una buena combinación Ya lo he dicho en los anteriores vídeos Y seguro que lo sabréis Que es una combinación de coches y un balón de fútbol O sea, mola, de verdad Y bueno, yo aquí estaba jugando O sea, no estaba jugando ni con suscriptores No estaba jugando con amigos, etc O sea, yo me metí en una partida y dije Voy a ver de qué va esto Y para empezar, el estadio me mola Me encanta Pero la portería es distinta a, por ejemplo Otro nivel que os podéis imaginar O sea, fijaos Tenemos distancia detrás Es decir, yo... O sea, no está tan pegado lo que es como Bueno, hay otro que parece que me daba yo diciendo Pero tío, cuántas veces... Cuántas hostias me han dado ya lo que es en esta partida Y me estaba volviendo loco, de verdad Me estaba volviendo loco Entonces, yo os traigo lo que es este vídeo Del Rocket League, por supuesto Y a ver, os comento así un poquito A ver, tampoco he desbloqueado Lo que son muchísimas cosas Yo aquí me estaba un poco perdido Porque digo, jolín, que no doy a la pelota O sea, me da por saco, la verdad Pero luego vais a ver el final O sea, el final también va a ser un poco épico Porque claro, fijaos Llevamos ya 2 minutos 30 y algo Y yo digo, bueno, venga A ver si metemos algún gol, tal, etc Que quiero que funcionemos A ver, atención Ese toque... Uy, casi por los pelos Pero bueno Y bueno, ahora mismo yo creo que ahora Con las rebajas que hay ahora Tenéis lo que son Rebajas en cuanto a todos los coches ¿Y cuáles son todos los coches? Bueno, pues tenéis ahora mismo Que si por ejemplo El de Larian Bueno, ahí un compañero mío Ha metido lo que es un gol O sea, bravo, bravo Es que esto lo he sacado del modo cine Entonces, no puedo deciros Pues mira, lo ha metido tal persona O lo ha metido tal Entonces, pues claro Me va a costar lo suyo, ¿de acuerdo? Y atención Pedazo toque Pedazo toque Atención ¿Eso puede ser gol? ¿Puede ser gol? ¿Puede ser gol? No, no ha sido gol No ha sido gol O si ha sido gol Es que no lo puedo ver Porque claro, no veo la FIFA y tal Etcétera Pero vamos O sea, impresionante Pero no, es un juego muy divertido Yo, ¿qué es lo que hubiera Puesto así? Bueno, también tiene el modo baloncesto El modo hockey Yo creo que ya lo tiene todo este juego O sea, de verdad Es un juego que yo creo que incluso A todo el mundo os va a gustar Si os gusta el fútbol Esto os va a gustar A mí es que no me gusta el fútbol Pero me parece un juego muy divertido La verdad, juegas Si juegas con amigos ya Vamos, una sincronización Que flipas De verdad, o sea Para mí, impresionante Y luego, más cosas que bueno Lo que estaba diciendo O sea, ahora mismo tenéis lo que son rebajas En cuanto a Lo que son los coches O sea, que si tenéis, por ejemplo Este, que es el de Lorean Que a mí me encanta muchísimo Luego también teníais el Batmobile Creo que también teníais coches De los de ¿Cómo se llama esto? Joder Los de Uy, iba a decir Nice for Speed No, es lo de Too Fast Too Furious Que tenéis lo que son esos vehículos Y también han metido Vehículos que son De Jurassic Park ¿De acuerdo? O sea, creo que era un 4x4 Creo recordar Entonces, si tenéis Si queréis aprovechar Creo que estaban ahora mismo A un euro aproximadamente Lo que es cada vehículo Casi dos euros No sé cuántos eran Bueno, si vamos a poner Dos dólares, de acuerdo Por cada vehículo O sea, que ahora mismo Es una rebaja En vez de valerte, yo que sé Siete Te vale dos, tío O sea, yo Si alguno quiere comprarse algún coche Que lo mire El que le guste Y dice, pues mira A mí me gusta el Batmobile A mí me gusta Este vehículo Que es Amphibio Tal, no sé qué Que creo que había Algunos vehículos Que podían ir Bajo el agua La verdad Por la última actualización De los últimos mapas O sea, no sé Fue una cosa así Y... Y claro Es que ahora mismo No me acuerdo De todo lo que es el este Bueno, hay otro gol De mi equipo O sea, yo me he sentido Como Señores ¿Desde cuándo? Desde Gwen Entra una partida Y tengo un equipo Que hay sincronización No me lo voy a creer No me lo creía Y yo digo Bueno, venga va Vamos a ver si ganamos la partida Vamos a ver si Conseguimos ahí el gol De la victoria Y atención Porque ya fijaos ¿Cuánto eran? Creo que No, no Son treinta y algo segundos Lo que estoy viendo A ver Sí creo que son treinta y algo segundos Pero fijaos O sea, yo ahí corriendo Digo Ah, venga a ver si meto gol Uy, no No me sale Pero es que es O sea, es difícil Yo lo admito Yo admito que es muy difícil Marcar gol ¿De acuerdo? Y... Pues nada Pero es un juego muy divertido La verdad Sinceramente Y esto vamos O sea, wow Y bueno Ya jugar con amigos O sea, imagínate Pero quieres darle la pelota No sé qué Toma Ahí le había dado a uno O sea, impresionante O sea, wow Y el modo cine O sea, os podéis sacar Lo que son unas partidas Si os habéis hecho una partidaza Increíble Bueno, fijaos Cinco, cuatro Tres Fijaos el toque Dos Uno Mirad que toque Y qué pedazo gol Qué pedazo gol A un segundo de terminar El partido O sea Me he sentido como No me jodas No me jodas O sea, me sentía feliz Y aquí ya se acabó el partido Ya cuatro cero O sea, increíble De verdad Increíble O sea, me he sentido hasta feliz De verdad Me he sentido hasta feliz Y he dicho Pues mira Como está el modo cine Lo voy a guardar Se lo voy a enseñar a mis suscriptores Y que lo puedan ver Que gol al último segundo Un segundo quedaba O sea, impresionante De verdad Y bueno Pues ahora vais a ver Lo que es un poco Lo que es el evento O sea, veis Ahí tenéis lo que son Eventos de coches Tal, etc y demás Y aquí está Lo que he dicho Del evento especial ¿De acuerdo? O sea, el aniversario El tercer aniversario Que podéis jugar en ese mapa Que era Throw Band Luego también tenéis Lo que son Esos globos Que podéis conseguir Lo que son Pues algunas Cosillas Como he dicho Como es por ejemplo ¿Veis ese coche Que tiene la tarta de cumpleaños? ¿Veis? Mira, por ejemplo Aquí tenéis que si Por ejemplo Pues un emblema Tal, etc Un sombrero de una tarta Uno de un cono de fiesta Creo que lo teníamos por aquí ¿Veis? Unas ruedas especiales Tal, etc Y bueno Yo creo que ya no tengo Nada más que decir Bueno, mira Un sombrero de feliz cumpleaños Por supuesto Y una banderita Pero bueno Yo creo que no tengo Nada más que decir Entonces Espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto De Rocket League Entonces ahora mismo Yo lo que os recomendaría Pues es que aprovecharais Si queréis ¿Veis? Ahí tenéis lo que son Los coches de Jurassic Park Y lo que digo siempre Comentar, suscribiros Dale me gusta, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Así que Nos veremos en el pasado En el futuro Con mi DeLorean Nos vemos gente Adiós